Bien, William López es entonces nuestro primer invitado a esta hora de la tarde, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos y vienes a hablarnos del grooming, el handler y grooming profesional. Exactamente. Y eso con que se come. Ok. Primero hablando de grooming, verdad, es el arreglo, lo que le hacemos a los perros para poder exhibirlo, ok. Si ustedes ven ahí a Tiffany, es una perra campeona colombiana, campeona venezolana, es una de las mejores golden que hay aquí en el país. ¿Qué condiciones debe tener un perro para convertirse en un campeón? Lo primero es un gran cuidado, segundo, tener un peguirí, verdad, sin eso no puede entrar en las competencias, es un árbol genealógico donde se ven quienes son los padres y por eso se ve la pureza de los perros, ¿me entiendes? Y tienen que estar, como te digo yo, llegar a lo más cercano al estándar. El estándar es cómo debe ser, qué tamaño debe tener, qué peso, cómo debe ser el color, cómo debe ser la cabeza, el cuello. Entonces, tiene que reunir lo que se dicta en el estándar. Bueno, yo por lo que veo acá, tiene más arreglo y más punción que nosotras antes del aniversario. Exacto. Esto está más robusto que mi baño. Sí, exacto, un arsenal de productos de belleza que ya cuando quieras pasas a explicarnos qué se hace con todo esto y cómo se hace. Yo lo que traje fue, como ejemplo, las cosas de cepillado del perro, traje lo que son máquinas, lo que son tijeras, lo que debemos hacer siempre antes de usar una máquina que debe desinfectar la hojilla, ¿me entiendes? Los cepillos, todas las tijeras, porque siempre lo primero es el cuidado del perro, ¿me entiendes? Y me imagino que cambia dependiendo del pelaje que tenga el animal. Por ejemplo, en esos coles, obviamente el pelito es más largo, pero incluso hay unos que son pelos de alambre, hay otros que tienen cabello corto, pelo corto. ¿En ellos varía, de pronto, el material, los utensilios que utilizamos? Sí, claro que sí. Normalmente siempre se varía y aunque ustedes puedan creer que no llevan mucho arreglo los perros que tienen menos pelo, pues es un gran error, ¿me entiendes? Los Beagle, los Rottweiler, tienen mucho, mucho arreglo, ¿me entiendes? Aunque ustedes vean que tiene poco pelo. Pero fíjense, porque veas, el caso del Golden es un caso como muy especial. Ustedes buscan el estándar y dicen que no se debe arreglar el perro y es totalmente lo contrario. O sea, lleva tantas cosas, ¿me entiendes? Pero lo que sí se debe hacer en una manera profesional es que no se vea, ¿me entiendes? O sea, la idea es que el perro quede arreglado, pero que no se vea un... Cepillado. Más o menos como nosotros, que estemos con producción pero nadie se dé cuenta. Exactamente. Entre más lindas se vean ustedes, se vean más naturales. Exactamente. A esos perros no se les ponen ni moñitos, ni trencitas, ni se les ha arreglado, ni nada de esas cosas. No, sí. Hay razas, ajá, hay razas como la Yorkie o la Chixxú, que se llevan, que llevan como unos lacitos en la cabeza para que puedan ver, ¿me entiendes? Entonces, tienen muchísimo pelo que si se le deja suelto, pues no podrían ver. Lo que sí es. Yo tengo problemas con eso porque, mire William, que yo tengo un Yorkie, pero es que es niño, entonces si uno le coge el lacito, ¡ay, la perrita! Y ya ella por sí que no es así como muy masculino. Y si le pone uno el cauchito, ahí sí vea. No, yo quiero que sepas que también en las exposiciones tienen como colores, ¿me entiendes? Cuando tienes un Yorkie macho, le pones un lazo azul. Cuando tienes una Yorkie hembra, pues le pones un lazo rojo o rosado. Entonces, es la forma en que se pueda como distinguir más fácil el sexo, ¿me entiendes? Pero el moño no te cambia el sexo del perro, ¿me entiendes? Lo que se le haga al Chixxú no va a ser menos perro o más perro porque tenga eso, ¿me entiendes? Eso es cosa de los otros. Es cosa de humanos, no cosa de perros. Exacto. Lo que sí es cierto es que cada raza lleva un corte y un cuidado especial. Eso sí es cierto. De verdad, ustedes pueden, ahí traje un libro donde se puede ver, si quieras. Bueno, pues es que el libro es más grande que el mío de anatomía. Porque es donde están todas las razas, es el más actualizado que han sacado ahorita en los Estados Unidos. Entonces, ahí tienen todos los cortes, cómo se hace, ¿me entiendes? Y es muy bueno que uno pueda tener, por lo menos, una base para poder saber exactamente cómo se hacen los perros. Esto es lo más actualizado del año pasado, que lo estuve en un show en Boston. ¿De dónde salieron esas competencias de caninas? Mira, hace muchos años en todo el mundo se comenzó con esto. Y la idea es base. Yo quiero que entiendan eso porque la gente ya perdió eso, ¿me entiendes? Ya perdió la base de las, la base de esto es reproducir perros de mejores, de mejor calidad. Esa es la verdadera base de las exposiciones. Se ha tomado muy, muy sintuosamente de que tengo mi perro campeón y tal, pero esa no es la base de las exposiciones. La exposición es buscar los mejores machos para la reproducción y las mejores hembras para la reproducción. Y algo más donde Tiffany. Sí, claro. Y yo quería preguntarte también, ¿dónde aprendiste tú esto? O sea, esto, ¿dónde se estudia? ¿Cómo se especializan en esto que es tan, tan específico? Bueno, fíjate lo que veo, yo fui muy autodidacta, ¿no? Primero. Después nuestros amigos, cuando empecé a viajar y todo eso, pues los manejadores, porque esto es de manejadores, aquí están viendo una revista ahora. Que es el handle. Fíjate para que vea que es un... Exactamente, es el handle. Uno va aprendiendo poco a poco, yo de acá por lo menos aprendí mucho, mucho de un manejador colombiano, cómo se arreglan los billes, ¿me entiendes? Aquí en Colombia también tienen una gran escuela de grooming, ¿me entiendes? En el sentido de que tienen muy buenos manejadores que arreglan sus perros, ¿me entiendes? En las clases terres, que tú dijiste de los pelos de alambre. Cuando nosotros veníamos a este país a competir con ellos, el grupo terriera era muy, muy difícil que lo pudiéramos ganar. Pero aprendimos con ellos y pudimos darle la pelea. Vamos a ver, Tiffany, me imagino que aquí son bien expertos para manejar los perros de cabello corto, porque incluso el único perro que tenemos de exposición colombiano, que nació en Colombia, el sabueso colombiano, parece como un beagle, tiene su parecido a un perrocito. Es cazador, es un sabueso, tiene las orejas largas, ¿entiendes? Es un muy, muy bello perro y es el perro de verdad que ustedes tienen que ver todo lo que se han movido los creadores colombianos para incentivar la cría de estos perros y yo estoy muy contento porque sabemos lo costoso que es eso, sabemos lo difícil que es y que ustedes puedan tener su perro, que los represente en cualquier parte del mundo, es algo muy, muy bueno. Ahora, esta raza es una raza, yo creo que de las más lindas de los perros, ¿cierto? Pero es difícil de manejar por el pelo y por el peso, hay que tener mucho cuidado con esas dos cosas. Ok, sí, pero son tan buenos. Quiero explicarte, a mí cuando me llegan y me dicen, ¿qué perro puedo tener para un niño? Normalmente siempre digo Golden, entonces cuando me dicen, pero tengo un apartamento, yo le digo, no hay ningún problema, tiene una aspiradora, eso es lo que necesitamos, ¿no entiendes? Porque es lo que necesitamos para un Golden, de verdad recoger los perros del pelo, son demasiado buenos, demasiado nobles, esta es una perra realmente espectacular. La cara, la cara, todo. Es una perra que yo la vi hace unos años atrás y le dije a su dueño, al señor Ovidio, que me la quería llevar a Venezuela, porque me parecía que era muy linda. En ese momento, el número uno de las razas que había en nuestro país era un Golden, un Golden que yo había escogido de una camada de 14 cachorros y estaba siendo el número uno de los campeonatos, de todo el circuito venezolano. Y me llevé a Tiffany y le gané a ese perro. Y entonces la dueña me decía, miren, ¿por qué me trajiste esa perra a la competencia de mi perro si la perra se está siendo número uno? ¿Por qué tuviste que traerme una perra que le podía ganar a mi perro? Y le dije, no, yo me traje una perra a poder ganarle a todos los perros. Y eso fue lo que hizo ella. Hay una pregunta, porque está acá, que eso es, pues, cuéntanos un poquito también como un poco perdonarse, como de todo. Vamos a empezar como lo que se debe hacer con ella primero. Cuando se tiene un Golden, lo primero que se tiene que bañarla, pero bañarla, secarla, yo traje aquí cosas como el blow, no sé si ustedes lo pueden ver acá, que sin esto es imposible poder sacar un perro como este, porque tiene mucho pelo y tiene que tener una gran cantidad de aire. Tiene cuatro caballos de fuerza y la potencia es muy grande, ¿ok? Después que se seca el perro, tenemos la máquina para poder hacerle, para que sepan, esto es muy poquito lo que se usa en un Golden, lo que les dije. Normalmente en un Golden el grooming es algo que se tiene que hacer, pero que no se tiene que ver, ¿me entiendes? Entonces una de las cosas que se hacen con esto es solamente, fíjate para que vean, que es acá, cuando le quitamos los bigotes, no sé si ustedes se pueden ver, estas cositas, fíjense que no están muy largas, no están totalmente largas porque ella no está todavía grumeada, pero se tiene que hacer con la máquina, ¿verdad? Después usamos tijeras, es muy, muy, aquí están las tijeras para que ustedes puedan ver, fíjense, no sé si se dan cuenta de estas tijeras. Sí, como que entresacan, las entresacadoras. Exactamente. Estas se utilizan mucho en el Golden porque lo que decimos, si usamos la tijera plana, que es esta que está acá, le va a dejar, le va a dejar mucho, la señal de que se cortó, la idea de usar estas tijeras, esta es la tijera que se utiliza por primera vez, o sea, para sacar el pelo más grande y después este es para terminar lo que es lo del grooming, o sea, este es como para hacer el final. Pero le quita volumen. Le quita volumen, le quita volumen, pero esta quita mucho más, esta termina, esto lo que hace es como, hace como cuando a ustedes se les hace el corte de pelo y las arreglan bien lindas, al final esto es lo que hace la tijera con ellas, ¿me entiendes? Estas tijeras son como para arreglarles las patas, no sé si ustedes ven acá. Redondeaditas. Ajá, redondeaditas. Es como muy, como les digo yo, no sé si se muera. Se les coge las uñas, se les lavan los dientes, todo. Yo veo todo eso, lo que tienen ahí, lo que están diciendo, fíjense, porque vean, yo no corto uñas ahora. Sí. Ajá, eso mismo. Ese es un dreamer, o aquí le dice mototool. Ajá. Es lo que le dicen, perdón, porque los españoles de Venezuela y de Colombia son diferentes, pero es un mototool donde con esto podemos hacer las uñas y no le duele, que es una de las cosas que más le molesta a los perros en un momento que se le hace el grooming al perro. Además que tienen como la madre muy, muy salidita, entonces uno tiene que tener mucho cuidado. Sí, ahí en las uñas, primero van a ver un color blanco, no sé si se podrá ver, se puede, puede. Con ese pelero. Con ese pelero, pero si podemos, vamos a ver si ella tiene, ya va, ves como se pone nerviosa porque se corta la suya. ¿Quién sabe que le vas a cortar? Si ustedes pueden ver, miren lo blanco que está, eso es lo que se rebaja con el, con el, con el dreamer. Si llegan a la parte rosada, si es la, si es la madre y si es, y sangra la perra, si se pasa de donde tiene que hacer. Bueno, ustedes están en Medellín porque hay una, vea, y si vieron la cantidad de pelos que están volando por aquí, por ese estudio, porque hay una competencia, hay una exhibición ese fin de semana. Es el 18, 19 y 20, 21, son cuatro días de exposición, viene, es una exposición internacional, es una de las cosas, de las exposiciones más grandes de Colombia, este, aquí el club de Antioquia es el, el, el organizador de esto, este, Tavo, Gustavo es el, el presidente, está Ovidio, son, es un equipo. En el club campestre. En el club campestre, en Llano Grande. En Llano Grande. Exactamente. En el club campestre, en Llano Grande. 18, 19, 20, 21. 20 y 21, ¿cuántos perros van a estar en competencia? Creo que han inscritos alrededor de 320 y tanto, casi 330 perros. ¿Es competencia o exhibición? No, no, es competencia. Es competencia. Son casi 400 perros, vienen de Colombia, pero además de Venezuela, de Panamá, de Ecuador, de Perú y de Argentina. Maravilloso. Tiffany, tú vas a ganar. Claro, ella es la campeona. La niña dura de acá, de Antioquia. Para terminar, William, yo sí te quiero preguntar, porque hay ciertos perros, por ejemplo, que uno no puede consentir, estos perros que se dedican a la vigilancia en los aeropuertos o aquí en los espacios cerrados, incluso los animalitos que acompañan a personas con una necesidad especial, como la ceguera, la sordera, en fin, los lazarillos, pero en el caso de estos, así uno puede dormir con él, entrepechugado, así como si fuera... Los perros de show son, lo que quiero decir, son los más consentidos de todos, ¿entiendes? Son perros nacidos como la nobleza, vamos a decirlo así, tratamos de que se mantengan lo mejor posible, un golden por lo menos se puede bañar una vez cada 15 días, ¿entiendes? Se tiene que hacerlo, se tiene que mantener muy bien, pero todos los perros de show, pero también todos los perros de la casa, yo quiero que sepan que, ok, ellos son muy consentidos los perros de show, pero los perros también que están en su casa, que de verdad hacen una labor tan buena con los niños, con sus dueños, que los acompañan y esos también son animales muy queridos. ¡A ti, ay! Ya estamos a sacar de ahí. No se preocupen que ella sabe cómo es lo de la mesa, así que ella lo que quiere es buscar a quien le haga más cariño, eso es todo. Ah, pero aquí no hay problema, como viste, todos estamos muertos de ganas como de... A papá charla. Muchísimas gracias por acompañarnos, por enseñarnos a acercarnos. Muchos que nos acompañaran este fin de semana, ese del 18, porque realmente van a estar los mejores perros de toda Colombia, vienen visitándonos, de verdad, los perros, como ustedes dijeron, de Argentina, de otros países, y siempre van a ser muy lindos los perros que están ahí, va a ser una muestra muy grande y me gustaría que ustedes estuvieran allá, y si pueden llevar las cámaras y todo esto, y puedan tomar algo. Muchísimas gracias, me imagino que el noticiero, porque nosotros no tenemos el programa el fin de semana, pero seguramente el noticiero, en un chat interno que tenemos todos los datos para que los periodistas que estén cubriendo el evento, pues tengan acceso a esta información. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Leiré que le va a dar la pata. Dale pues Tiffany a ella también. ¿Sí? Vamos. Vamos, vamos. Le tengo que decir la pata pues. Leiré. 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 ¡Gracias!